El centro de reforma se encuentra en estos momentos en el máximo nivel de ocupación y la purísima ha estabilizado el número de usuarios con 160 menores. Ese es el balance presentado por la consejera de Bienestar Social y Sanidad sobre los menas tutelados por la ciudad autónoma. María Antonia Garbina ha asegurado además que las operaciones que viene llevando a cabo la Guardia Civil y la Policía Local en las Colleras sirven para convencer a los menores a que vivan en los centros y a conocer el número real de inmigrantes mayores y menores que viven en las calles. Así para demostrar que la mayoría de estos sin papeles son, como ha dicho, mayores de edad. Las colleras o, como todos sabemos, a partir de determinadas horas de este verano se encuentran determinados locales de hostelería por la tarde-noche. y hacer otro tipo de intervención que es ya a través de los centros o a través de la policía local para seguir interviniendo e intentar convencerlos de que se queden en el centro, que es lo fundamental. Hay centro, hay plaza, no deben estar en la calle. La consejera ha asegurado que muchos de estos menores optan por permanecer en los centros tras ser localizados en las colleras. Por otro lado, Garbina ha recordado que estos menores tienen en los centros alimentación y los cuidados necesarios garantizados. Por ello ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a que no se les dé dinero ni comida a este colectivo y que adviertan a la policía local de la presencia de menores mendigando. No es recomendable que a estos menores, que yo entiendo que como determinado les puede dar pena, les estén dando dinero, les estén dando comida, porque están incentivando algo que en esta ciudad, afortunadamente, hay centros de menores donde se les da de comer, donde se les da vestuario, donde se les atiende, y no es una necesidad real, sino que lo hacen para seguir en la calle yéndose a las colleras y no es una situación deseable para ningún menor. No deben estar en la calle en esas condiciones. No deben estar en la calle en esas condiciones.